Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una dada si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una dada si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.